Su nombre es Víctor, tiene 20 años. El año pasado logró su bachillerato. Él no puede hablar. La inmovilidad de su brazo es secuela de una meningitis. Hay que sumarle su padecimiento de epilepsia. Supimos que su deseo fue encontrar un trabajo para surgir. Y así fue. Para él, este es un logro más en su vida. Doña Rosario comparte una historia similar. Ella padece de un retardo mental leve. Tener un oficio donde pudiera sentirse útil era su deseo. Y se cumplió. La encontramos cortando pétalos de una hortensia para complementar el trabajo que hace Víctor. Ellos forman parte de la Asociación Sarchiseña de Discapacitados. Una agrupación que busca una plena realización en personas con alguna discapacidad. Cada uno es un ejemplo de superación. Ellos vencieron cualquier limitación. Además de trabajar el papel y sus derivados, también ensamblan prensas. Aquí encontramos a Carol. Ella perdió la movilidad de su brazo izquierdo debido a una parálisis cerebral. El doble esfuerzo es evidente. Una empresa da la materia para que ellos las armen. Por 100 mil piezas ensambladas, apenas les pagan 32 mil colones. Cada uno recibe al mes tan solo mil colones. Eso no los desmotiva. Siguen adelante. Son 67 personas que reciben capacitación y atención en ese centro. Todas personas, todos somos diferentes y cada cual ha aprendido a sacar provecho de todas sus diferencias. Ellos, con sus limitaciones, han sabido aprovechar todo lo que Dios les ha dado y explotarlo. Por eso es que se encargan de hacer un oficio y de hacerlo bien hecho. Otros trabajan en hidroponía. La venta de lechugas y otros productos les ayuda a tener un poco más de ganancias. Estoy feliz porque de ver que yo no le, a nadie, que es por un Dios que está en el cielo, no le tomo un trago, no le tomo, no le agarro un cigarro a nadie. No le hago nada de los vicios que le llaman, de esas cochinadas. Me siento feliz. Me encanta venir aquí. Me fascina demasiado. Cuando yo veo a una compañera, un compañero triste, yo lo he hecho varias veces. ¿A qué sí, Johanna? Vean, mi amores, a mí no me gusta ver a nadie triste porque a mí, entonces usted a mí me pone triste. Sí, ya, y este, es bonito estar aquí. Estos son algunos de los productos que ofrecen al público. El trabajo de nosotros, yo siempre he dicho que es un milagro y que día a día Dios nos da la oportunidad de estar con ellos. Todos los días son diferentes y todos los días se aprende algo. Es una bendición de Dios, más que un trabajo, yo creo que es una misión. El Centro de Atención Integral para las Personas Adultas con Discapacidad y la Asociación Sarchiseña de Discapacitados se fundó en 1999. Aquí ellos reciben terapia física, ocupacional y educación especial. Y buscan crear autonomía en cada uno de ellos, para luego insertarlos en empresas que deseen contratarlos.